Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vamos a jugar en esta ocasión con nuestro querido Forgotten, que lo tenía pendiente con vosotros. ¿Vale? Porque lo desbloqueamos el otro día y no lo hemos jugado todavía. Traje el directo desbloqueando Gridier, que por cierto, por eso tengo una win streak de menos 6, porque de Gridier es sumamente complicado. Llegué dos veces al final y las dos veces las perdí y también intenté un par de desafíos de Ultra Hard, que son, pues eso, Ultra Hard. Y me metieron una paliza increíble, no he ganado nada desde hace dos días, macho. Pero bueno, Forgotten es un personaje bastante peculiar. Como veis, atacamos a Mele con un huesito y tenemos dos corazones de hueso. Los dos corazones de hueso son como si fuesen cuatro corazones rojos, ¿vale? Porque puedes rellenarlos con corazones rojos, es como un recipiente. Y cuando lo vacías, bueno, cuando te lo vacían y te pegan, se rompe el corazón de hueso si lo pierdes. Luego puedes sacar a The Soul, que es este personaje azul que está atado a Forgotten. Forgotten se vuelve invulnerable, ¿vale? Tienes menos daño, pero tienes más rango, tienes menos Tier Delay. Y tienes vida azul y roja, vida azul y negra, perdón. Forgotten solo puede obtener corazones de hueso, ¿vale? Y corazones rojos para rellenar los corazones de hueso, los recipientes. En cambio The Soul puede obtener corazones azules y negros, ¿vale? Como Blue Baby. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Forgotten tiene mucho daño. Eh, no quiero esto. ¡Uff! ¡Mira el hueso! ¡La habitación tiembla! ¡La habitación tiembla! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué gracioso, ¿no? Vale, pues aquí tenemos también lágrimas grandes. En fin, podemos tirarla como si fuese un boomerang. Lo que mira todo lo que tarda en cargarlo ahora por el Polifemus. Hay que bajar el Tier Delay como sea. Pero, madre del señor, qué castañazo mete esto. Toma. Entonces, a ver, el personaje es desafiante porque estás a melee prácticamente. Bueno, prácticamente no, estás a melee. ¡Uh, arañicas! Pero, por otro lado, mira, vuelas y coges cosas a las que de otra manera no podrías llegar. Y eso está guay. ¡Guau! ¡Eh! No, esto no va a Tier Delay. ¡Qué pena! Esto no va a Tier Delay. ¡Vámonos! Entonces, eso. La desventaja. No puedes tener vida roja con The Soul, por ejemplo. Si muere uno de los dos personajes, muere el otro. Forgoté no puede hacer pactos porque quitarte los corazones de hueso es bastante perjudicial. Pero, bueno. Luego tienes a The Soul que, aparte, bueno, está atado a Forgotten. Pero, bueno, vuela. Tiene lagrimas espectrales. O sea, tiene ventajas y desventajas. Es un personaje bastante peculiar, ¿eh? A mí me gusta mucho. No sé qué es difícil. Vale, nos hace falta Tier Delay ahora, ¿eh? Necesitamos Tier Delay, mis panitas. Bad Trip. Bueno, menos mal, Bad Trip con The Soul es mucho mejor. Perder un corazón de alma, un corazón negro. Vale, esto puedo cogerlo. ¡Qué castañazos! Me encanta como tiembla la pantalla, ¿eh? Cuarto del sacrificio. Ahí podría entrar y hacerme daño solo a la salida. Vale. ¿Algo bueno? En fin. Hacemos daño solo en la salida, no pasa nada. ¡Dios! Si consigo Tier Delay, triunfamos, ¿eh? Yo os lo digo. Si conseguimos Tier Delay, vamos a triunfar muchísimo. ¡Qué castañazo, tío! Es que parezco el ciclope de Harry Potter. Además, si consigo Tier Delay y un poquito más de vida, hacemos la voz rush, 100%. ¿Hash? No sé. ¿Hash? No creo. Vamos a buscar el cuarto del tesoro. ¿Tenemos llaves? Sí. Madre, cuidado, ¿eh? ¡Uf! Duele, ¿eh? Duele, ¿verdad, crack? Toma. Ah, ojalá poder bajar el Tier Delay. Mmm, Serafín. No está nada mal, ¿eh? Disparan las lágrimas bastante potentillas. Voy a llevarme esto, fíjate. Vamos a romper esto y voy a meter dinerito. ¿Y se rompe la máquina? ¿En serio? ¿Tan pronto? Con un par de monedas, nada más. ¿Dónde puede estar la habitación secreta, tío? Aquí a la derecha no va a estar ni de coña. Y ahí arriba tampoco, ¿verdad? Puede que esté aquí. ¡Uh! Tears up. Me baja el daño, pero me da igual. Tengo polifemus. Vale, me ha bajado. ¡Uf! ¡Menos 20! De Tier Delay. ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Toma. ¡Let's go! Vale, Rango Tier Hake. Me gusta bastante. Brimstone. ¡Brimstone con polifemus es una locura! Lo que pasa es que va a tardar mucho en cargarse. Un momento. ¿Cómo funciona Brimstone? A ver, Brimstone... Forgotten. Esto puede ser una locura, ¿eh? Brimstone más Forgotten. A ver. ¿What? Lanzas como una especie de rayo a melee. Venga, va. Why not? Ah, pero... ¿Puedo seguir pegando? ¡Uh! ¡Qué triunfadita! ¿Y con The Soul? Espérate. Hostia, pues es una triunfadita, en verdad. Bueno, hemos aumentado otra vez el Tier Delay. Pero no pasa nada. The Magician. Nos puede ir bien para la... Para la Boss Rush. Nos puede ir muy bien para la Boss Rush. La verdad. Vamos a coger esto. Ah, si hago así, si cambio, tengo que volver a cargar. Vale. No puedes cargarlo con uno y cambiar. No se puede. Vale. Voy potente, ¿eh? Cuidado. El problema es que... Brimstone con Forgotten... Es prácticamente a melee, ¿sabes? Es un rayo muy pequeñico melee. Pero lo bueno es que puedo seguir pegando, tío. Me parece una pasada eso. Vale. Ahí está el Boss. No tenemos casi pack. ¡Ey! Hay un saquito ahí. ¡Ay, Dios! Como odio la maldición esta del Haze. Voy a llevarme el tonto. De full. Por si hay cuartos de pinchos. Me meto, ¿vale? Y salgo gratis. ¿Tier Delay? ¿Tier Delay? Bueno, voy a... Voy a darme la vida. ¡Uf! Corazón de piedra. Voy a llevar moneda. O sea, bomba, perdón. Voy a ponerla aquí. Vámonos. ¡Ah! Si puedo coger esto. ¿Eres tonto, qué? Vamos a llevarnos esto. Vale, me flipa, tíos. Pam, 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 pam. ¡Otro corazón! ¡Uh! ¡Otro más! ¡Otro recipiente! ¡Let's go! Vale, pues hay que buscar un corazoncito. Que he visto uno abajo. Pero que la maldición no me... Vale. Buena. Tengo que tener cuidado, ¿eh? Que me rompen el corazón de piedra. Vale. ¡Ay, por Dios! ¡Qué asco de maldición! Dios santísimo. Mierda, me lo han roto. Antes lo digo. Vale, no pasa nada. Ya conseguiremos más. Veo que los health up funcionan con este personaje. Creí que no funcionaban. A ver, vamos. Vale. Como veis, apenas utilizo a The Soul. O sea, voy todo el rato con Forgotten. Y eso es que The Soul está muy bien porque también hace bastante daño. Y ahora con Polifemus hago un montón. Si consigo más Tier Relay, cambio The Soul. Bueno, cambio. O sea, no puedes cambiar. No es que vayas a utilizar a The Soul siempre. The Soul tienes que ponértelo. Te quedas quieto y tal. Arrtal de sacrificio. Sacrificas de uno a dos familiares para hacer aparecer un ítem de los demonios, coño. Vale. Si conseguimos algún familiar, lo hacemos. Nos pueden dar algo bastante chachi. Aquí no puedo entrar. No tengo la vida para entrar. ¿Puedo pisarlo? Vale. White Tears. ¿Cómo funciona esto? Carga rápido, realmente, ¿eh? Ah, tengo amnesia. Tears down. Qué putada. Qué fucking putada, hermanos. Necesitamos Tier Relay. Como sea, ¿eh? A cualquier precio. Tier Relay a cualquier precio. Hacedme caso, ¿eh? Ay, por Dios. Gerier. Haz las cosas bien. En habitaciones como estas, cambias a The Soul y listo, ¿sabes? ¿Cómo me complico, macho? Altar es el sacrificio. Aquí ya entré, ¿no? Que no quiero que me rompan otro corazón de alma. Otro corazón de hueso. Por aquí vine. Uf. Qué reventada, ¿no? El Brimstone con Polifemus. Pues ya estaría, ¿sabes? Ya estaría, bebé. Buena. Momento. Ahora. Así, mucho mejor. Uf. Así me estampo ahí, chaval. Voy aquí. Bien, 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 bien. Mike Musroom. ¿Te imaginas? Health Up. Pues, es una pena. Tears Down otra vez. Espera. Suéltalo. Por si acaso. Es una pena que no utilice el Tears Up con Forgotten. Habremos ganado un corazón extra de esto. Píldoras sin identificar. Rango. Vale, no está mal rango. Oye, ¿y el cuarto del tesoro, loco? ¿Cómo te vacilo, crack? Vale. Blancard. Moscas y arañas hacen el doble de daño. El Blancard puede ser una buena apuesta, ¿eh? Si conseguimos... The Lovers. The Lovers, perdón. Bueno, mira. Pero habría de encontrar corazones de alma. O corazones sagrados. Y erofante. Triunfaríamos, ¿eh? Joder, lo que tarda en cargar el Brimstone, tío. ¿Vale? Tears Up. Bien. Vale, menos tres. Ok. Daga el sacrificio. Lo que pasa es que no puedo cogerlas, tío. No puedo coger nada, ¿eh? Porque si lo cojo, muero. Ah, mira. Health Up. Nada. Es una pena dejar ahí la daga del sacrificio. Pero si lo cojo con The Soul, me moría. Hombre, si utilizaba Health Up y ganaba un corazón más, me la podía haber llevado. Pero... Es una pena, ¿eh? Es una auténtica pena. ¿Qué ha pasado? No me jodas. Había un pincho ahí. No lo vi, tío. No lo vi. Os lo juro que no había el pincho. ¿Otra vez tenemos amnesia, tío? Bueno, el perdido este. Qué pereza, ¿eh? La mano del mono. Cuando estamos a mitad del corazón, me hace parecer un corazón negro. Nos lo llevamos porque, total, el otro no vale para nada. Buena. Ay, por Dios, tío. Yo no sé qué me pasa a veces, ¿eh? Os lo juro. Puedo ver para siempre. Te juro que no sé qué me pasa a veces. Gente. Parezco nuevo, macho. Y me enfado, ¿eh? Podría sacrificar al pequeñín que tengo. O me espero tener otro. Os lo juro que no sé qué me pasa a veces. Madre del señor. ¿Cómo puedo ser a veces tan tonto? Vale, no pasa nada. Aún nos quedan dos. Un brimstone aquí. Iría muy bien. Buena. Ya podría la mitra funcionar. Y darme corazones, de verdad. Vale, suerte. Ojo, y de la que me he librado, ¿eh? Vale. Nada bueno, nada interesante. Nada que valga la pena. Bueno. Bueno, podría llevarme el mapa azul. Voy a llevar el mapa azul. Para cuando tenga mapa. Poder ver las habitaciones secretas. No estaría mal. Como dolleado ahí, ¿no? Vale, esto me gusta. ¿He cogido el cuarto tesoro en este piso? Sí, ¿no? La mitra. Bola de vendas. Vale, vámonos. Creo que fue la mitra, ¿no? En este piso. Espero no haberme equivocado. Vale, ahora no puedo ver mi vida. Vale. Este es el último. Necropolis 2. Hostia, pero yo no sé si... Coño, el descuento de Steam. No sé yo si estamos preparados para ser boss rush, ¿eh? La verdad es que lo desconozco, mis panas. Si estamos fuertes como para vos, rush. ¿Qué pensáis, tío? Escúchame, la bola de vendas no se considera un familiar, ¿no? Es un orbital. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Uh, Small Rock. Bueno. Es como se mueve la cámara cuando metes el masazo, tío. A ver si podemos conseguir un familiar más y activamos el altar. Y ya está. La batería negra. Me la voy a llevar, fíjate. Bad trip, no. Suéltala, por si acaso. No hemos conseguido tesoro aquí, ¿no? No. Vamos a ir rápido. A ver, podemos intentar boss rush. Posiblemente muramos, pero bueno. Sobre todo porque no sé cuánta vida tengo. Vale. Vale, esto creo que es un compañero. Demon baby. El sucubo. Bueno. No sé si ha valido la pena el cambio, ¿eh? El sucubo no está nada mal. Vale, probabilidad de soltar algo cuando me pegan. Lo cual no está nada mal. No han sido los mejores compañeros del cuarto. O sea, no han sido los mejores objetos del cuarto de... Demonios, ¿sabes? Pero bueno. Tampoco ha estado tan mal. Demon baby no es malo. Y su sucubo tampoco. Espera. Joder. Siempre... Ay, siempre tengo que cagarla de alguna manera, ¿no? ¿What? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? No sé qué me ha pegado, ¿eh? La cabeza de keeper. No sé cuánta vida tengo. Con este personaje. Ahí va. Ahí va. Eh, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vamos hacia abajo. Y aquí tenemos vida. Me la voy a llevar. Venga, hay que intentarlo, chavales. Hay que intentarlo. Joder, con el bloop este de los cojones. Vale. He pisado el... El... Voy a jugar un poco con este personaje. Aunque coma daño. El estar... El estar atado, tío. A veces te limita el movimiento. Muchísimo. Voy a poner un poquito más aquí. Lo veo, ¿eh? Vale. ¿Quién falta? Vale, por ahí está. Vale. Joder, gerier. ¿Hola? Ah, vale. No, 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 no. ¿Qué? No sé cuánta vida me queda, ¿eh? No sé cuánta vida me queda, ¿eh? Vale. Con cuidado. A ver, con cuidadito, ¿vale? Puedo hacerlo. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Hay alguien por allí, ¿eh? Ah, vale. Guerra. Uf. ¡Joder! Perdonad, ¿eh? Si estoy muy tenso o muy cabreado. No sé cuánta vida me quedará con este. Vale. Vale. Ok, ¿y otro más? ¿Cuántos quedarán? Ah, ya está. Papeles de divorcio. Dios, casi toco la caca esa. Posiblemente me moría, ¿eh? Ah, el corazón. No lo vi. No lo vi. Ah, si todavía me quedaba vida. Aún me quedaba vida por delante. Bien, 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 bien. Aún tenía vida por delante, tíos. Yo todo nervioso y todo enfadado, ¿sabes? Es que odio no saber, os lo juro. La maldición, por ejemplo, de la amnesia, la detesto. La detesto profundamente. La maldición de no ver mi vida, la detesto también. Al menos que yo vaya súper fedeado. Que me sienta súper seguro. Odio, tío. Odio no saber cuánta vida me queda. ¡Hostia! ¿Y este jolimante? Os lo podéis... ¡Hostia! ¡Ah! ¿Habéis visto lo que ha pasado? O sea, me han pegado. Se ha roto la pata esa de hueso. Y me ha dado jolimante. Vale, vida. No me va a dar nada, ¿no? También te digo, el... La dificultad de este personaje es saber cuándo cambiar entre uno y otro. Eso también es bastante complicado, ¿eh? Te digo. Vale, ponte aquí de gratis con jolimante. Aunque si me quitan... Vale. Cambiar entre uno y otro es bastante complicado. Me ha quitado el jolimante. Vale. A Hash no voy a ir, ¿eh? Para Hash no estoy nada fuerte. Bien. Corazoncito. Para Hash no estoy nada fuerte. O sea, ni de lejos. No puedo. Aunque tenga... Brimstone, lo que tú quieras. O sea, no estoy nada fuerte. Para ir ahí. Holy Mantle me acaba de dar la vida, ¿eh? Holy Mantle me ha dado la vida. Buenas herias. The Devil. Bueno, me lo va a llevar. Bueno, no. Me va a llevar bien, pero... Así vamos directo al corazón de mamá cuando bajemos. Moneditas que podría ir a por el Vegard. Voy a cogerla. Vale. Y vamos a ir a por el Vegard. A ver si me suelta. Igual me suelta que un... Health Up. Como suena, ¿eh? ¿Dónde estaba el Vegard, gente? Está aquí arriba, ¿verdad? Sí. Igual tenemos suerte. Igual tenemos suerte y nos suelta una putísima mierda. Let's go. Bueno, vamos. Uf. Estoy tenso. Estoy tenso. Uf. El Sucubo, ¿no? ¿Cómo ha repartido leña ahí? Eh. Me ha dado un corazón. El cinturón me viene bien para poder moverme rápido, tío. Es que me movía muy lento. Aquí podríamos hacer algún pacto, ¿no? ¿Pentagrama vale la pena? Yo creo que no vale la pena, ¿eh? No, no vale la pena. Tengo ya muchísimo daño. Pentagrama me da muy poco. ¿Cuánto me daría pentagrama? ¿Tres, cuatro de daño? Con Polifemus. No vale la pena. ¿Uy? Vale. Me puse una mierda. ¡Ay! Vale. Necesito cargar ese corazón de hueso, ¿eh? No quiero perderlo. A ver qué hay aquí. Necesito de boss. Vale. Por cierto. Curset hay. ¡Uf! Casi cogemos esa mierda. ¿Qué te iba a decir, gente? No me acuerdo. Ya no me acuerdo qué iba a decir. Lo siento. Se me ha olvidado. Soy un poco imbécil. Yo iba a decir por cierto y se me fue de la cabeza. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir, tío? ¿Qué te iba a decir, tío? No me acuerdo, tío. Va, no pasa nada. ¡Eh! Gracias. Podría arriesgarme un poquito más. Tengo Holy Mantle. A ver, ¿caes? ¿Tengo un esquema? Buena. Ok. Corazoncitos. Hostia, me estoy planteando mucho lo de Hash, ¿eh? Pero es que no sé. Me siento como con tan poca vida. Y tan poco fuerte. ¿What? ¿Y el boss, tío? Qué raro que no estuviera ahí. Me siento tan débil realmente en esta rune. A pesar de tener Polifemus. Es que Polifemus y Brimstone está bien para voces sin armadura. Pero Hash tiene armadura, ¿vale? Y al no tener tanto tier delay, ni vida, ni nada. No sé. Me da un poco de miedo. Uf, chaval. Casi me como ahí una buena castaña. Tears down. No quiero. Tears down. ¿Y lo otro qué era? Ah, vale. Generas un... Vale, sí. Uf, me he pinchado ahí con un bow. Bueno, de todas formas igual no llego. Ajá, ¿eh? Minuto 29. Prefería no llegar. Así no me arriesgo. Ja, ja. Podemos entrar aquí gratis. Tío, he hecho todas las habitaciones. Todas las habitaciones, tío. Para poder llegar el puñetero boss. Está correcto, la verdad. 29. ¡Uh! Escúchame. Escúchame. Vale, hay que matar a mamá en 5 segundos. Vale. Marrow. Vale, lo que pasa es que si entro al pacto, desaparece Hash. No sé qué hacer, gente. No sé qué hacer. No estoy fuerte para Hash. No estoy nada fuerte. De verdad. Es un riesgo gigantesco hacer Hash. Es un riesgo brutal hacer Hash. Demasiado. No sé. Nada, creo que voy a esperar otra run, ¿eh? Sé que tenemos Holy Mantle y todo lo que tú quieras, pero... Aparte que Forgotten es un coñazo de personaje para pelear. Me lo estoy pensando, ¿eh? No sé yo, tío. Si tuviera otra activa. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Es que ir a Hash es arriesgarme mucho, tío. Es arriesgarme demasiado. Si tuviera Waffer... Nada, nada, paso, 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 paso. Si tuviéramos Waffer, tío. Nada, paso, gente. Ya lo haremos en otra ocasión. Pepper, perra pesada. Geriard, eres un pussy. Sí, soy. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Mira, si me abre el Void, voy al Void. Prefiero ir al Void que ir a por Hash. Fíjate lo que te digo. Prefiero el Void que Hash. Es más, voy a tirar esto ya. ¡Ahí va! Diemper no me lleva a por Satan. Hay que recorrerse esto entero. Vaya, hostias, ¿no? ¿Qué falta? Ah, un fantasmilla. Me da castañazo, ¿no? ¡Pum! Me encanta como tiembla la pantalla. Lo he dicho ya 30 veces, lo de la pantalla. Me encanta como tiembla la pantalla. Lo pondré en título de vídeo, ¿sabes? Me encanta como tiembla la pantalla. Full pesado, ¿sabes? Aparece más baterías. Más baterías. The Stars. The Stars nos llevaba a la habitación del tesoro, ¿era? Sí. The Stars llevaba la del tesoro y luego estaba The Moon, que te llevaba a la habitación secreta, ¿no? ¿Qué tensión, tío? ¿Qué tensión, tío? De piedra no, de hueso. No sé por qué digo de piedra. Creo que acabo de perder uno. Buena. Esta habitación es bastante... Me gusta esta habitación, la verdad. Porque me ha parecido escuchar como que se rompía. Uf, qué miedo, coño, de habitación. No, este, este. He perdido el mante ya. Vale. Pues ya deberíamos haber ganado. Bien. Venga, para abajo. A Dark Rune. Pointy Rip. No, no sé qué objeto es ese. Coño, las arañas de los huevos. Por cierto, el mazo abre cofres, ¿eh? Lo sabía de antes, pero no lo había usado todavía. Uh, qué bueno. Poder para siempre. Cusanos, ¿no? I can see me forever. Cusanos, ¿no? Ah, no. Toma, castañazo. Cofresito, cofresito. Eso está bastante bien. Disparas una cuchilla que hace X de daño. Y además me aumenta un poquito el daño. Digo, si se abre The Void, voy a The Void, ¿vale? 100%. ¡Oh! No. Por si acaso, ¿eh? Imagínate que me baja 50% el daño. Ni borracho. O la vida. Ni de coña, vamos. Ni loco, vamos. Es que ni loco. Y era, duplica los pick-ups. Necesito un corazón rojo. O voy a perder el de piedra. Vale, mosquitas. ¿Corazones? Podría haber sido Magic Mushroom. Lo bueno es que tengo todavía el manto, tío. El manto me protege de todo mal. ¡Corazones, coño! Ahí va. ¿Y estas cuatro pilas de tierra? Son como las de Forgotten. ¿What? A ver, ¿algún tipo de secreto ahí? Qué raro, ¿no? Dios, lo que quita eso, tío. Lo que quita el Brimstone. ¿Cómo anda? ¡Ah! No ha salido The Void. No ha salido The Void. Pero nos vamos a recorrer todo lo demás. Porque igual tenemos un golpe de suerte increíble. Y nos dan la llave de papá. Y matamos a Satán, ¿vale? Cosa que no creo que ocurra, pero hay que intentarlo. ¿Te imaginas? Me ha pasado, ¿eh? Y seguro que a vosotros también. El que te den aquí la llave de papá y... ¡Hostias! ¡Let's go! Y bajar por Satán. ¡Uy! Nos ponemos tensos, ¿eh? Nada. Ahí va He puesto eso ¿Aún quedaban píldoras? Nada, tío No va a haber suerte, ¿no? No va a haber ya de papá Es muy raro Un objeto bastante raro, por cierto Pues nada No ha habido suerte El contacto de mamá No hacía nada, ¿verdad? Creo que venía una mano y nos cogía Pero no abre la puerta ni nada por el estilo ¿Dónde está? ¿Dónde empezamos? Bueno, da igual Vámonos, babies Nos lo hemos pasado Estoy contento Un personaje complicado Hemos pasado el camino de abajo Ahora tendremos que ir hacia arriba Habrá que hacer hash Mr. Satan, sí Mega Satan En fin Brittle Bones Ese objeto me encanta Dead Boy a Shift ¿Qué es eso? ¿Dead Boy? ¿Alguien me lo puede decir en los comentarios? Dead Boy a Shift No sé qué es Dead Boy Forgotten Por cierto, tengo que desbloquear a Keeper Que me queda poco Me queda menos de la mitad de la máquina Y me falta The Lost también ¿Vale? Que es consiguiendo la... El Missing Poster Y muriendo un cuarto del sacrificio Eso es bastante sencillito Creo que puedes hacerlo a través de Seed Incluso Pones una run con Seed Sacas el Poster Te suicidas Y sacas a The Lost Y ya pues habrá que hacer run también Con The Lost A morirnos un poquito del asco Aunque The Lost The Lost está guay ¿Vale? Con un poquito de suerte Ya que puede ser pactos gratis y tal Podemos liarla En fin, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito